Battle 1, Fight Maxi, 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 jajaja Maxi, has vuelto Y no, no se puede, es como un código de honor, es una falta de respeto, no? Organizar y jugar ¡Jajaja! El olor a caja Osea, te da estar los videitos de youtube, ahí me ves jugar siempre Todos los días hay videitos, uno a las 8, uno a las 12, uno a las 4 y uno a las 8 Si está el schedule completo, si no, a veces, últimamente viene abriendo uno solo a las 8 o a las 12 Jugando poco Hacele caso, Zeva, a Inuinterro Lota ladro Me pregunto por qué se le dio por usar a Maxi ¿Por qué los Maxi a veces hacen el Critical Edge así con animación y a veces solo hacen el golpe y hacen un combo que saca más o menos lo mismo o más que el Critical Edge? ¿De qué depende uno o el otro? ¿Acumulas algo? Chau Franci, para Wilde Chau Franci... Chau Franci Eso se puede stefear Ahí es un problema cuando el 1-1-B de Nightmare te pega ahí y el que dan una buena ventaja, es más complicado si te lo bloqueas no queda bastante mal no se puede que anti-garfas no Francis teniendo todas esas opciones de espalda te das vuelta no? eso es a la mel! back turn B más K, back turn 2K, back turn BB, back turn K jeje, seo! salia a correr! mira que la robo, puro carbidemato, no te garantiza adelgazar oh, llega, no no llega, no era alto, era alto y no tenia maldiciones si, hay mucha ventaja acá para mi gente ahí cuando queda de espalda, no se si es igual tan limpia queda de espalda, que tan gasteable es oh, no cago, punto para Wilde vamos Halt